Que digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién... ¿Dónde están mis hijos? Quiero verlos. ¿Ya te sientes mejor, Inesita? Qué susto me pegaste. Mira que ni la fiebre se te pasaba y ya no sientes escalofrío, ¿verdad? Quiero mis niños. No, no te muevas. No te muevas, que estás muy débil y perdiste mucha sangre. Quiero mis chiquitos, la cuesta para los aquí. El bebé está durmiendo en la camita. ¿El bebé? ¿Pero si son dos? Sí, Inesita. Eran dos, pero uno de ellos se nos murió. No, no es cierto. Yo los escuché a la noche los dos. Estabas delirando por la fiebre y tal vez no te diste cuenta. No, chavo, no es cierto. Dame a mi niño. Ya no llores más. Quiero abrazarlo a los dos. Ya no llores más, ya no llores más, que si Diosito nos quitó uno, ya no podemos hacer nada. No, chavo, ¿dónde está mi bebé? Ya lo sepultamos, Inesita. No, quiero verlo. Mira, yo le tomé una foto a los dos gemelitos antes de que uno de ellos se fuera. Así puede recordarlo para siempre a nuestro chamaco. Nunca te lo voy a perdonar, chavo. Ándale, mi hijo. Ándale. Vete hasta que alguien se despierte. Gracias por todo, Gita. Que Dios te cuide, Elmer. Así que sigues aquí. Elmer. ¿Cómo pudiste vender a tu propio hijo? ¿Cómo tuviste la sangre fría para engañarme y decirme que estaba muerto? ¿Cómo pudiste quedarte callado tantos años? He vivido todos los años con el alma desgarrada, con un hueco en el pecho. Y con nada no he podido llegar, ¿sabes? Mira, Ines, aunque tú no me creas, en ese momento fue la mejor decisión. No te atreves a decir que separar a una madre de su hijo es una buena decisión. ¿Cómo? Ines, la comadrona me dijo que estabas muy débil después del parto y que necesitabas unas medicinas o no ibas a sobrevivir. Yo no traía un peso en la bolsa. ¿Qué iba a hacer yo solo si tú te morías con ocho muércoles y nacidos? Y lo vendiste. Que no te das cuenta que fue para salvarte la vida a ti. Ya ves, nos fue bien a todos. De hecho, a Lenordito hasta le fue mucho mejor con los Fuente Mayor. Él creció como un príncipe y no en un mundo chiquero como sus hermanos. Solamente ponte mi lugar, Ines. Si tú te morías, en menos de lo que te cuento, se hubieran muerto de hambre mi parte de chambaquitos. ¿Sabes una cosa? Deberías darme las gracias por haber salvado a todo el mundo. No puedo creer tanta maldad. Ines, no era cuestión de buenos y malos, sino de sobrevivir. ¿Qué querías que hiciera? ¿De dónde iba a sacar dinero para darles de tragar a esos chamacos? Un hombre, un hombre de verdad se hubiera roto el alma para darle comer a su familia. ¿Pero tú qué sabes de integridad? Tú no tienes nada allá adentro. No, yo sí tengo sentimientos. A ti siempre te he querido, Inés. Hice todo lo que pude, lo que estaba en mis manos para tratar de hacerte feliz. ¿Lo que hiciste? Fue vender a mi hijo y engañarme por 26 años diciéndome que estaba muerto, desgraciado. Y encima te quedaste callado después en contra. Porque sabía que si te lo decía no me lo ibas a perdonar, Inés. No sabes cuánto te odio. No, no, Inés, por favor, tienes que perdonarlo. ¡No me toques! ¡Lárgate! 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 ¡Suéltame, Séssica! ¡Lárgate! ¡Espérate, espérate! ¡Pero véntala! ¡Lárgate! ¡No te lo vuelvas a acercar a mi madre! ¡Lárgate! ¿Estás bien? ¡Te vendió! ¿Cómo puedo venderte, mi amor? ¿Cómo puede alguien vender a un ser humano? No, 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 él no pudo ser capaz de algo tan fregado, ¿no? No, sí lo fue. Sí. Todos estos años, el chamoy me hizo creer que nuestro otro hijo se había muerto. Entonces, esto es demasiado, Diosito, pero no, ¿qué clase de hijo parido? Sara, Sara, cálmese, cálmese. Tengo que pedirle que no le vaya a decir nada a Yesenia. Yo se lo tengo que decir personalmente, por favor. Sí, sí, no te preocupes. Entonces, el que te arrastró en la mañana, es el otro. Mi otro nieto, no fue perico. ¿Y dónde está mi periquito entonces, mi... Tranquila. Humberto, pase, pase. Necesito hablar con Leonardo, es urgente. Ahí mismo en la junta tuve que cederle mis acciones a Ignacio Leonardo. ¿Qué? Es que un hombre estaba en la casa de mi hermano a punto de matarlo y yo tuve mucho miedo, Leo. No, no, no llores, mi angelito hermoso. Pues si tú no hiciste nada mal, no. La culpa es mía, pues... No haberte dicho la verdad a tiempo. ¿La verdad? Leo, me estás asustando. ¿Qué? Es que yo no soy Leonardo. ¿Pero quién es quién? Mi verdadero nombre es Pedro Pérez. ¿Y quién sabe todo lo que pueda suceder? Aunque diga que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. ¡Ajá! ¿Quién es quién? 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 Gracias.